Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en esta sesión informativa de hoy. Primero, y mientras sigue llegando gente y uniéndose más compañeros, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnologías. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arranca nuestro nuevo FullStack Cybersecurity Bootcamp. Así que si quieren informarse de este y más opciones de formación, pasen por nuestra página que es KeepCoding.io, que dicho sea paso está renovada y les recomiendo que pasen a verla. Hoy vamos a tener esta sesión informativa del FullStack Web Bootcamp, novena edición, muchísimas ya. Para eso nos acompaña Alberto Casero, director del Bootcamp, Fernando Rodríguez, CEO de KeepCoding, Esteban Corral, un alumno de Bootcamp también, que nos va a contar un poquito su experiencia, y Vanessa Márquez, que va a estar respondiendo todas las preguntas en el chat que vayan surgiendo. Así que tendremos una sesión muy completa. Ahí antes de darle el pase a que Fernando pueda comenzar con la exposición de hoy, me gustaría decirles que por favor dejen todas sus preguntas por chat. Vamos a ir respondiéndoselas a medida de que se vaya dando la sesión y todas las que nos vaya respondiendo banner vamos a responderlas al final. Así que los invito a preguntar. Muchas gracias. Y ahora los dejo con Fernando. Muy buenas, muchísimas gracias por estar escuchándonos. Ahora os voy a hacer una pequeña presentación de introducción, luego ya le paso el cetro del mando a Alberto Casero, que es el que realmente sabe aquí. Entonces vamos a empezar, voy a quitar la cámara y presentar. Ok, pues bueno, este soy yo, ¿vale? Cuando podía ir a la peluquería, mi corte de pelo en estos momentos es un poco diferente, me imagino como el de muchos. Mi nombre, como ya podéis ver, es Fernando Rodríguez, soy cofundador de KeepCoding, fui el primer instructor y ahora mismo llevo, digamos, la coordinación académica de todos los bootcamps y también soy el coordinador de mobile. Un segundo aquí, vamos pasando. ¿Qué os quería contar aquí? Básicamente, quería daros una serie de advertencias para quienes están buscando una formación especialmente en web y que han oído lo que les apetecía oír y que desgraciadamente no es cierto. Entonces, si no sabéis quién es Ellen Keller, echad un vistazo en Google, vale mucho la pena conocer la historia de esta mujer. Y dejó un montón de citas y aforismos y demás. Y uno de los mejores para mí y más cierto es que no hay atajo a ningún sitio donde valga la pena ir. Cualquier cosa que merece ser hecha exige esfuerzo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque hay muchas ofertas en el mercado en estos momentos, especialmente dirigido a desarrollo web, en el cual se hacen promesas que no son reales. Y a veces es fácil darse cuenta de que lo que te están contando no puede ser del todo cierto, pero a menudo encaja exactamente en lo que quieres oír y es fácil en esos casos dejarse llevar. Entonces, ¿en qué nos centramos nosotros? KeepCoding tenemos casi 10 años de experiencia en el mercado. Somos la escuela de programación más antigua de España. Tenemos los datos exactos, os lo va a dar Alberto, de alumnos de bootcamp, ediciones y demás. Solo en web, que no es el primer bootcamp con el que hemos iniciado, llevamos por la novena edición. ¿En qué se caracteriza? Nuestras formaciones desde el primer momento, desde el primer curso, que lo impartí yo solo cuando estábamos empezando. Ser profesionalizante, la única métrica es la empleabilidad de nuestros alumnos. Punto. No interesa absolutamente nada. ¿Qué nos obliga a esto? Tenemos que dar la formación necesaria para que alguien encuentre un trabajo y que sea no solo estable en ese trabajo, sino que pueda crecer en él empezando una nueva carrera. Y eso conlleva tiempo y esfuerzo. Y no solo por nuestra parte, muchísimo por vuestra parte. Por eso vamos a esta cita. No hay atajo a ningún sitio donde valga la pena ir. Y no hay atajos para ser un programador profesional. Punto. Pelota. Si en tres meses tú te pudieras transformar en el super mega guay full stack de lo que sea y ganar 26.000 euros, que es la cifra que se repite mucho por ahí, pues no habría escasez de programadores. Si fuese tan sencillo, sobrarían los programadores. Y no sobran, como vamos a ver. Os va a dar los datos exactos Alberto. Es decir, hay algo que no encaja. Yo no aprendí a programar en tres meses. Alberto no aprendió a programar en tres meses. Nadie que viva de la programación, y yo llevo bastantes años en esto, aprendió en tres meses. Por eso, nuestro bootcamp, como promedio, duran seis meses más proyecto final. Que es mes, mes y medio. Y eso es, digamos, lo mínimo para poder llegar a un estado en el cual tú puedas resolver problemas de una complejidad necesaria como para que alguien te pague para hacerlo. Vamos a ver exactamente qué tipo de problemas son estos. Entonces, y es más, si tú vienes de la nada, no tienes ningún tipo de experiencia, lo que te vamos a recomendar es que hagas el boot cero. Para aquellos que no tienen ningún tipo de experiencia de programación. Y eso son cuatro meses. De hecho, tenemos un pack especial que es el boot cero más el boot que quieren. Muchos hacen el boot en cero y luego el de big data o el de web. En algunos casos, mobile. Mobile normalmente suele venir gente ya con cierta experiencia. Nosotros tenemos diez años en el mercado formando desarrolladores profesionales y eso no se logra vendiendo motos. Y no se logra diciendo que en tres meses, sin apenas esfuerzo, vas a lograr iniciar una carrera como desarrollador profesional. Desgraciadamente no es cierto. Puedes ver esto como desgraciadamente no es cierto y tendré que esforzarme o afortunadamente es así. Muy pocos quieren hacer ese esfuerzo. Si tú lo haces, tienes asegurado tu puesto dentro de un mercado en el cual no hay paro en estos momentos. Y los sueldos son superiores al mercado aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, yo lo que os recomendaría al terminar esto, y vais a ver uno un poco más adelante, es ver los proyectos finales de nuestros alumnos. Vais a hablar con uno aquí. Ese es el tipo de proyecto que tendrás que hacer cuando termines tu bootcamp. Ese es el nivel de complejidad, un producto completo, lo que se llama un MVP, Producto Mínimo Viable, algo que podrás presentar a un VC. Eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que sabrás hacer y quizá más importante, eso es por aquello por lo que se paga en el mercado. Por menos, no. No te engañes. Otra pregunta que nos suelen hacer mucho, porque sale en casi todas las ofertas de trajos, ¿qué es un senior? ¿Qué es un desarrollador senior? Y ya os adelanto que no son las barbas y la gafapasta de hipster. Puedes disfrazarte programador, pero no puedes disfrazarte de programador profesional y serlo. Tampoco son los años, aunque eso es una medida un poco más cierta. O sea, con los años de experiencia, se llega a eso, a lo que se llama un senior. ¿Qué es un senior? Pues es muy sencillo, en el fondo. Es alguien a quien tú le das un problema y te vuelve con una solución mejor que la que se te hubiera ocurrido a ti. Punto. Y da igual en el mercado en el que estés, da igual a lo que se dedique. Eso es lo que caracteriza a un profesional senior. Entonces, ¿qué es esto? Es una actitud, eso es muy importante, cimentada, construida encima de unas actitudes, unos conocimientos. Entonces, nosotros te vamos a dar las herramientas para convertirte en un programador senior dentro de muy poco tiempo. No vas a tener que estar seis años trabajando en lo mismo para tener, digamos, ese estatus. Hay ejemplos a casco porro entre nuestros alumnos. Hay uno en concreto, que luego Alberto os lo puede mencionar con más detalle, creo que se llama Alejandro, no recuerdo ahora mismo, que él entró recién terminado el bootcamp web, entró en una empresa con otros desarrolladores recién formados también, y a los 15 días había sido nombrado jefe de equipo. ¿Por qué? Porque tenía esa actitud y tenía los conocimientos necesarios. Entonces, nosotros te vamos a dar las aptitudes. Y si tú sobrevives al bootcamp de KeepCoding, eso quiere decir que tienes la actitud adecuada. Porque esto es bastante difícil. No hace falta ser un genio para hacerlo. Y la prueba es que muchísima gente lo ha hecho. Pero hay que ser organizada y hay que tener muchas ganas de trabajar. Aprender a programar es difícil. Porque es como andar en bicicleta. Te tienes que caer un millón de veces. Y volver a subirte e intentarlo otra vez. ¿Qué más? Todo esto se resume un poco en el lema de nuestros bootcamps, que desde el primero ha sido sangre, sudor y código. Entonces, si vienes buscando atajos, aquí no lo vas a encontrar. Y lo bueno es que un atajo, insisto, no te va a servir para nada. ¿Y por qué es eso buena noticia? Porque la solución que dicta el sentido común, que es en este caso sangre, sudor y código, sí es posible. Muchísima gente ya lo ha hecho antes que vosotros. Estamos en una situación de marejada totalmente anormal. Y hoy por hoy, el desarrollo, y en concreto especialmente el desarrollo web, es una vez más un bote salvavidas. Pero como ya habréis visto, todos los botes salvavidas no tienen ni velas ni motor. Lo que sí tienen son remos. Así que hay que remar. Y muy fuerte. Y si estás dispuesto a remar con nosotros, nosotros te vamos a llevar a buen puesto. A una carrera donde no hay par, que está muy bien pagada y en cualquier sitio del mundo. Tanto si quieres trabajar en España, como si quieres trabajar en Estados Unidos, en el resto de Europa, da igual. Tienes las puertas abiertas. Y poco más. Le cedo el paso a este señor que viene aquí, el único que está de pie, que en nuestro caso se llama Alberto, que además de un timón suele llevar el látigo y es el que os arrea a remar duro y parejo. Alberto, todo tuyo. Vamos allá. Perfecto, Fernando, gracias. Bueno chicos, en primer lugar, gracias por estar aquí atendiéndonos. Y bueno, yo soy Alberto Casero, soy el director del Web Bootcamp. Y nada, voy a presentaros la nueva edición. Espero resolver muchas dudas con todo lo que os voy a enseñar, todo lo que os voy a comentar. Y luego, al final de todo, estaré también encantado de responder dudas que os puedan surgir. Así que ir preguntando por aquí en el chat sin mayor problema. Así que creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a poner aquí pantalla completa y voy a quitar la cámara. Porque lo interesante está en la presentación y no en mí. Vale, perfecto. Vamos a ver, chicos. Bueno, pues lo primero de lo que os quiero hablar, como bien dice el nombre del Bootcamp, el Full Stack Web Bootcamp, es sobre el Full Stack Web Developer. Este perfil que buscan las empresas, tanto el Full Stack Web Developer, el desagradador web Full Stack, es un perfil muy completo que lo que pretende es ser capaz de comprender y no comprender, dominar todo el stack tecnológico que es necesario para crear una aplicación, un sistema que pueda dar servicio a desde pocos usuarios, porque es una aplicación interna, hasta miles y miles de usuarios como pueda ser una aplicación, digamos, más global. ¿De acuerdo? Este perfil es muy importante porque en el mundo del desarrollo, o veréis muchas veces en ofertas de trabajo, que se buscan desarrolladores backend, desarrolladores frontend, o también vais a encontrar ofertas formativas, que sea desde desarrollador frontend o desarrollador backend. Bien, pero el perfil de un Full Stack, el tener esa capacidad de entender todo el stack, de cómo se conectan absolutamente todas y cada una de las piezas que entran en el encranaje del desarrollo de cualquier software, en este caso nos centraremos en el software web, es un perfil que os va a aportar ese extra, como en el ejemplo que ponía antes, que luego hablaremos de él y Alejandro, que decía Fernando, que os puede dar una ventaja competitiva frente a otros candidatos para un puesto de trabajo, o dentro de un equipo, pues que vosotros podréis ser promocionados como team leads, ¿vale? Como líderes de equipo. Básicamente porque vais a tener esa visión global que es muy importante a la hora de crear proyectos de software, ¿vale? Y aquí en esta slide, como veis, he puesto el ejemplo, no sé si sois fan de Bola de Dragón, ¿no? Pero, bueno, pues veis a un Super Saiyan, ¿no? Y precisamente, siguiendo el ejemplo que ponía Fernando, el convertirse en un Super Saiyan no es algo fácil, ¿vale? Tienes que pasar por un duro entrenamiento y haciendo un poco ese símil, aquí ocurre lo mismo, ¿vale? Como bien decía Fernando, convertirse en un desarrollador web full stack no se hace de la noche a la mañana, ¿vale? Ni por que sea más corto o más intenso, esto se hace a lo largo del tiempo, ¿vale? Es tiempo, tiempo, tiempo y tiempo y picar código, picar código, picar código, ¿vale? Y precisamente por esto, nuestro bootcamp, una de las cosas que exigimos cuando los preparamos con los instructores, es que sean 100% prácticos. Es decir, vais a tener muy poca teoría y vais a tener mucho código que picar. Porque si algo hemos aprendido en estos 10 años formando a desarrolladores, es que a estos se aprende picando código. No solo formando, sino también formándonos nosotros y hemos pasado por ello. Así que a estos se aprende picando código y es lo que realmente ofrecemos, ¿vale? Picar código, una orientación 100% práctica y que la experiencia, por suerte, nos ha demostrado que esto funciona. Y, bueno, ¿por qué aprender desarrollo web full stack? Bueno, pues primero, porque en este sector, a pesar de la que está cayendo, se puede decir que no hay paro, ¿vale? Esta es una noticia de hace un año aproximadamente, si no me recuerdo mal, estaba en el país, ¿vale? Que dice que en España, España busca programadores, ¿vale? Que hay 300.000, pero faltan muchos más, ¿vale? El motivo de esto, básicamente, es por la revolución digital, ¿vale? Las empresas se están apostando por la digitalización, ¿vale? Todas las empresas están intentando meterse en el entorno digital y eso requiere de programadores, de desarrolladores, ¿vale? Y, evidentemente, el mundo web es una de las primeras vías de entrada y donde más gente se necesita para ello, ¿vale? Esta cita la saco de una guía del mercado laboral de HACE, del informe que han sacado este año, ¿vale? Que dice sobre el sector de tecnología, de tecnología de información, la demanda de perfiles tech cualificados, eso es importante, ¿vale? Que sean cualificados, sigue aumentando en 2019, pero el pool de candidatos no aumenta al mismo ritmo. Es decir, hay mucha demanda, ¿vale? Las empresas necesitan gente cualificada a nivel técnico, ¿vale? En tecnología, pero no hay, los candidatos no crecen, o sea, no hay gente, ¿vale? Y eso lo que provoca es un impacto en los sueldos como veremos ahora, ¿vale? Entonces, como veis, dice que la brecha sigue creciendo año tras año, ¿vale? Entonces, hay una demanda bestial, hay muchísima demanda de desarrolladores y por eso prácticamente en este sector no hay paro, a pesar de, como ya todos conocéis, está ocurriendo con todo el rayo del COVID y demás. En primer lugar, ¿por qué no hay paro? En segundo lugar, por la pasta, ¿vale? Porque al fin y al cabo trabajamos todos por dinero. Bien, y esto, en esa misma guía del mercado laboral high del 2020, ¿vale? Están aquí los sueldos medios, ¿vale? Con la variación que ha tenido anual en diferentes roles, en este caso los que nosotros nos ocupan, que es el de front-end developer, por ejemplo, que es un perfil que perfectamente podías, digamos, encajar, ¿vale? Pues fijaos que estamos hablando que en Barcelona, con una experiencia de 0 a 2 años, se están pagando 30.000 euros al año de media. ¿Vale? Por gente cualificada, ¿vale? Con una, ha habido un incremento de, digamos, de sueldos entre un 5% en 2019 respecto a 2018. Madrid igual, 30.000, igual 27, Sevilla 27, Valencia 29, ¿vale? Luego si ya se tiene más experiencia, estaríamos hablando entre 2 a 5 años, 45.000, 5 a 10 años, 50.000, ¿vale? Este sería lo que sería un desarrollador front-end, ¿vale? Y un Node.js developer, que sería un desarrollador backend, que en este caso utiliza como tecnología Node. Estamos hablando de 30 y... es una pasada. Con muy poca experiencia, 37.000 euros al año, ¿vale? En Madrid, Barcelona. En otras ciudades como Bilbao, Sevilla, Valencia, 30.000, 32.000, ¿vale? Y en cuanto se gana experiencia, estamos hablando de 48 o 52.000 euros. Es muy buen sueldo, ¿vale? Muy buen sueldo y además es que no hay paro. Básicamente, estos sueldos vienen por lo que comentábamos anteriormente. Si no hay gente, las empresas lo único que pueden hacer es robarse gente entre ellas. Y la única manera que hay que hacer eso es como en los deportes, ¿no? En el fútbol, en el contexto. Fichar. Oye, mira, ¿cuánto te pagan ahí? Pues yo te pago más, ¿vale? Es una ocasión que suban los sueldos y por eso ahora mismo es como está el mercado laboral, ¿vale? Es la situación. Y nosotros, pues fuerte, tenemos esta estadística que es que más del 90% de los alumnos, no solo del bootcamp web, sino de todos los bootcamps de KeepCoding, más del 90% de los alumnos que buscan un empleo lo encuentran, ¿vale? Y es como, es nuestra tasa, o sea, es nuestro indicador. Realmente es para lo que formamos a la gente, para que encuentre un trabajo, para que cambie su carrera y para que mejore sus condiciones, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros nos indica que, bueno, pues de momento lo hemos hecho bastante bien. Nuestra bolsa de talentos, y vamos más lejos. Sí, dime. Alberto, perdona, ¿te importa que solo añada dos cosas que yo creo que puede ser importante para algunas personas que nos están escuchando? Dos cosas. Primero, el mercado del desarrollo, la tecnología en general, porque ahí estaría ciberseguridad, Big Data también. Primero, es un mercado muy abierto y donde reina la meritocracia. Es decir, no importa nada o prácticamente nada que tú tengas un título universitario de informático o no. O también la edad, que puede ser un factor preocupante. Lo que reina aquí es la meritocracia. Si eres bueno, sí o no. Y volvemos a lo que decía antes. Si tú resuelves el problema que te entrega, sí o no. Y otra cosa, esto no quiere decir que no haya cierta discriminación por edad, que es una pregunta muy frecuente, puede haberlo. Y algunos alumnos que han tenido algo más de dificultad para encontrarlo, pero terminaron encontrándolo exactamente igual, normalmente caían en el perfil de alguien con una edad más parecida a la mía que la de Alberto y que no tenía experiencia previa en programación. Pero todos terminaron encontrándolo. Entonces, es una pequeña dificultad extra, pero que se subsana. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que una cosa son los valores promedios, que nos mostraba Alberto, y otra es la desviación típica. Y lamento, suena como un friki o un nerd al decir esto. Pero si tú eres bueno en este mercado, vas a ganar bastante más que el promedio. Entonces, no es que todo el mundo, tú hagas lo que hagas, vas a terminar ganando lo mismo que la media. Puedes ganar bastante más, pero básicamente si eres un excelente profesional. Es que es una pregunta que suelen hacer, entonces quería dejarlo ya resuelto. Perfecto. Bueno, pues como decía, sin ir más lejos, en la última semana, estamos hablando de la semana pasada, en nuestra bolsa de talento, que básicamente son empresas que nos contactan buscando perfiles técnicos, y nosotros las pasamos a nuestros antiguos alumnos, por si están interesados, han llegado 17 ofertas de desarrollo web, de las cuales con un sueldo medio de 30.000 euros, que es justo lo que veíamos en la guía del mercado laboral. O sea que el mercado ahora mismo está muy bien para ser desarrollador web. Otro punto importante hoy en día es que se puede trabajar en remoto, ¿vale? Esto hoy en día es importante porque, bueno, en la situación que estamos, por desgracia, con el tema del COVID, bueno, pues es un sector en el cual se ha visto menos impacto en cuanto a temas de ERTE y demás, precisamente porque la labor se puede seguir desarrollando en remoto perfectamente, pero no principalmente por el tema del COVID, que esperemos que todo esto pase lo antes posible y con el menor impacto posible para todos, sino porque también esto nos permite optar a puestos de trabajo fuera de España, ¿vale? Si tenemos un buen nivel de inglés y queremos intentar, pues tenemos opciones de poder optar a puestos en remoto para trabajar en Reino Unido, en empresas, quiero decir, desde Reino Unido, en empresas de Estados Unidos sin mayor problema, porque esas empresas situadas ya en otros países les cuestan, igual que aquí en España, encontrar talento. Al fin y al cabo el talento es finito, la gente buena se acaba. Y cuando tú estás restringido a un mercado local, si estás en Londres, solo puedes atraer gente de Londres o cerca de Londres, pues las empresas están dando cuenta de que no les queda más remedio que ir a todo el mundo, que por suerte este trabajo se puede realizar sin mayor problema de manera remota. Entonces, cada vez hay más ofertas de trabajo 100% remoto para trabajar desde casa, desde un espacio de coworking cerca de tu casa, pero al fin y al cabo es una ventaja también importante. Y sobre todo, ya no por tema laboral, si realmente te gusta esto es porque esto mola mucho. El desarrollar, el hacer desarrollo de software mola mucho porque te permite crear prácticamente lo que tú quieras. Y esa sensación de cuando tu código funciona perfectamente o cuando estás poniendo en manos de usuarios o de miles de usuarios en una web un botón que has hecho tú, que hace lo que sea, es algo bastante gratificante. Entonces, bueno, yendo un poquito más a grana, ¿qué vas a aprender en el Bootcamp de desarrollo web? Primero, desarrollar, dominar, perdón, las tecnologías clave de la web, que son tres, HTML, CSS y Javascript. Diría que son cuatro porque siempre se me olvida hablar del protocolo HTTP, muy importante porque sin HTTP no haríamos nada tampoco aquí. Pero básicamente esas tres tecnologías son las que tenéis que dominar. Y eso es lo que os vamos a enseñar, a dominar estas tres tecnologías a través de diferentes maneras y a través de diferentes medios. Pero nosotros vamos a enseñaros a pescar. Vamos a enseñaros las herramientas básicas para que si hoy tenéis que trabajar con RIAD, que es lo que vais a ver, por ejemplo, en el Bootcamp, y mañana aparece otro framework o se pone de moda otra tecnología, vais a tener los conocimientos fundamentales para poder aprender esa tecnología por vuestra, vamos, vosotros mismos de manera autodidacta sin ningún problema, porque siempre lo más importante son los fundamentos. Vais a aprender el lenguaje Javascript, que es el lenguaje universente. Desde que consiguieron sacarlo del navegador, desde que apareció Node, Javascript es un lenguaje que se está utilizando prácticamente en todos los ámbitos. Hay hasta proyectos para programar drones con Javascript. Vais a aprender Node, JS y MongoDB, que es el stack backend de moda. Hoy en día, cuando se plantea desarrollar un nuevo proyecto, es uno de los stacks que más se están utilizando, por eso hay esa demanda de desarrolladores. Vais a aprender también RIAD, que es la tecnología que mueve Facebook. Cuando usáis Facebook, me imagino que todos usáis o conocéis por lo menos Facebook. Cuando lo usáis desde la web, pues estáis utilizando una página web que está hecha con esta tecnología, con RIAD. Es una librería especializada para realizar front-end web. Vais a aprender a afrontar proyectos web profesionales. Precisamente por eso, porque la formación Full Stack os va a permitir que cuando se expliquen un problema que hay que solucionar con tecnología web, vais a saber conectar todas las piezas desde el back hasta el front, hasta ponerlo en un servidor en producción para que esté disponible en Internet. Vais a saber hacer todo eso. No vais a saber solo hacer el tema del front-end y el back-end ya me lo darán hecho o me tendré que buscar un poco la vida con alguna solución. No, vais a aprender todo, desde el punto A hasta el punto B. Vais a aprender técnicas avanzadas de desarrollo, que se usan hoy en día en grandes empresas como Google, Netflix, como pueda ser la arquitectura de microservicios, que cada vez está más de moda. La gestión, por ejemplo, de tareas con colas, la gestión de tareas pesadas en el back-end, internacionalización. Todo ese tipo de cosas que os va a dar un plus como desarrolladores back-end. No va a ser simplemente aprender a hacer una web donde tienes un formulario y eso lo guardas en una base de datos. Eso es básico. Lo que os aporta ese plus para estar por encima de cualquier otro candidato es esta parte, las tecnologías avanzadas. Y hablando de ese proyecto final, que además tenéis al final del bootcamp, de la charla de hoy, os daremos un enlace para que veáis el proyecto final de uno de nuestros alumnos, el que luego le haremos una pequeña entrevista. Ese va a ser vuestro proyecto final. Crear una plataforma como Wallapop. Imagino que más o menos todos conocéis Wallapop, que es una plataforma para la compra y venta de productos de segunda mano. Pues eso es vuestro proyecto. Y os puedo garantizar que los alumnos lo han hecho. Y han hecho el proyecto con todas sus partes, incluido el chat, para que la gente pueda hablar y negociar las ventas de productos. Las notificaciones para saber cuándo me han hecho una oferta o cuándo han vendido un producto que ya tengo yo en favoritos. Todo ese tipo de cosas, los alumnos han sido capaces de hacerlos. Y ellos solos. Nosotros no les damos absolutamente nada, solo el enunciado de lo que tienen que hacer. Ese es el objetivo final, que seáis capaces de crear plataformas de ese calibre. Y bueno, ¿de qué está compuesto el bootcamp? ¿Cuál es el temario o los módulos que entran en este bootcamp? Primero tenemos un módulo de Git, GitHub y SureStream, que os va a enseñar a utilizar Git como tecnología que os va a permitir gestionar los cambios que hay en un proyecto de software. No solo eso, sino que también nos va a permitir colaborar dentro de un equipo de desarrollo sin que haya problemas a la hora de combinar el trabajo de un desarrollador con el de otro y demás. Todo esto utilizando como plataforma de alojamiento, GitHub, que también me imagino que si habéis trasteado un poquito con el código, todos habréis llegado a GitHub en algún momento, además de esta CoverFlow, que es una plataforma para alojar proyectos en Git. Además, esto de Git os va a servir no solo para desarrollo web, sino para cualquier otra tecnología que queráis aprender en el futuro. De hecho, yo, por ejemplo, mi currículum lo tengo en Git también para ir versionando. Lo siguiente que aprenderéis es los fundamentos de la web HTML5 y CSS3, lo que nos permite hacer que la web se vea como se ve. El plasmar un diseño gráfico que nos pasan, convertirlo en código HTML y CSS para que se vea fiel al diseño que se ha podido hacer mediante un software gráfico. Y posteriormente tendremos una introducción a Javascript. Este será un módulo de introducción en el que solo aprenderéis cómo es el lenguaje de Javascript como lenguaje de programación, como es su síntaxis, qué paradigmas tiene, qué cosas le hacen especial frente a otros lenguajes de programación. Pero aquí nos entraremos en cómo funciona Javascript cuando estamos usándolo en el navegador o cómo funciona Javascript cuando estamos usándolo en el servidor, en el backend. Posteriormente tendréis el módulo de desarrollo backend con Node. Aquí aprenderéis a utilizar Javascript, es el lenguaje que ya conoceréis, dado el módulo de introducción, cómo utilizarlo para desarrollar backends. En este módulo aprenderéis a utilizar Node.js, utilizando Express como framework de desarrollo backend y como base de datos utilizaréis MongoDB, que es el stack típico de utilizar Node.js, Express y MongoDB para el desarrollo backend. Después tendréis el módulo de desarrollo frontend con Javascript. Es decir, Javascript como lenguaje de programación ya lo hemos visto, ya lo conocéis. Hemos visto cómo se comporta Javascript en el backend, ahora tenéis que ver cómo se comporta Javascript en el frontend, cómo se comporta Javascript en el navegador, en el Google Chrome, en Firefox, en Safari o en Edge. Qué cosas, digamos, cómo cambia la manera de usarlo en el navegador para poder variar formularios, para poder hacer animaciones, etc. Luego tendréis un módulo que es el de Frontend Pro. Este módulo lo que os permitirá es dar un salto cualitativo en el desarrollo frontend que habéis aprendido antes. Antes es un módulo para aprender a dar los primeros pasos en el desarrollo frontend. También este módulo lo que os enseña es a utilizar herramientas que os van a permitir hacer vuestro trabajo de desarrollo frontend mucho más profesional. Automatizando un montón de cosas, sobre todo a la hora de poder utilizar las últimas tecnologías de Javascript, las últimas sintaxis de Javascript en navegadores más antiguos, poder utilizar SAS para que el código CSS sea, digamos, esté mucho mejor organizado y automatizando todo esto con Webpack, que es una herramienta que... Tendréis que dominar aquí porque posteriormente se va a utilizar de una manera más transparente, pero se va a utilizar en otros módulos. Luego tendréis un pequeño módulo de Web Components. Este módulo es un módulo en el que se explica esta tecnología de Web Components, sobre todo para daros una orientación, primero para que se conozca esa tecnología, y sobre todo para dar una orientación para empezar a organizar vuestra mente al desarrollo orientado a componentes. Porque cuando os enfrentáis a React, que será el siguiente módulo, en React lo que vais a hacer son componentes. Entonces, si primero entendéis lo que son los componentes web o cómo funcionan los componentes web, luego trabajar haciendo componentes de React, que no son lo mismo, ojo, pero sí funcionan en una manera muy similar, va a ser mucho más sencillo. Posteriormente, después de esto, tendréis el módulo de Fundamentos de React, donde aprenderéis a utilizar esta librería desarrollada y utilizada por la gente de Facebook para crear interfaces de usuario en un navegador web. Después de esto, tendréis un módulo de testing con Javascript. Este módulo de testing con Javascript os va a enseñar a hacer testing de aplicaciones utilizando Javascript como lenguaje, tanto en el frontend como en el backend, tanto en React como en Node.com Express. Y este es un módulo muy importante. Este es un módulo que también os va a catapultar como desarrolladores, porque es clave y es algo que hoy en día es diferenciar en cualquier empresa de software que haga test o no en su software y que un desarrollador sepa hacerlo o no. ¿Por qué? Porque básicamente hoy en día, cuando estás aportando un proyecto de software muy grande, introduces una nueva funcionalidad o cambio y sin querer, sin darte cuenta, puedes estar rompiendo otra cosa por otro lado. Porque tú cuando metes una nueva funcionalidad, pruebas que la nueva funcionalidad funciona bien. Pero no pruebas que el resto de funcionalidades sigan funcionando como estaban. Y este es el objetivo de los test. Igual que cuando llevas el coche al taller, al coche le meten un ordenador y el ordenador le hace un montón de test automáticos para saber que el coche está bien, pues esto lo que vamos a hacer es programar, hacer pequeños programas que son esos test automáticos que comproban que mi aplicación funciona como tiene que funcionar continuamente. Siguiendo con esto, el módulo tal vez estrella, que es el que también marca las diferencias con otros programas, que es el backend avanzado con Node. Este módulo es el que os va a dar herramientas para hacer backend de una manera mucho más profesional. Utilizando y aprendiendo, por ejemplo, cómo funciona la arquitectura de microservicios, aprendiendo a utilizar los web sockets para hacer sitios web que trabajen en tiempo real, por ejemplo, chats o tecnologías similares. Cómo trabajar con archivos pesados que no se pueden manejar en poco tiempo y que tal vez necesitan un tiempo de procesamiento mayor. Por ejemplo, no sé si habéis hecho alguna vez intentar descargar todos los datos que Google tiene de vosotros, que son muchos, no se descargan instantáneamente, te dicen. Lo estamos preparando, cuando esté listo te mandaremos un correo. Ese tipo de cosas como gestionarlas con el bar. Después de esto, tendréis un módulo de React avanzado, porque en el de Fundamentos de React aprenderéis a manejar React simplemente como librería. En el de React avanzado aprenderéis a utilizarlo de una manera ya profesional, introduciendo, por ejemplo, Redux, que es el sistema de gestión de estado que se utiliza para la gestión de aplicaciones de frontend y más cosas además de Redux. Y finalmente, todo esto no serviría de nada si cuando tenemos nuestra aplicación, el backend y el frontend listo, no somos capaces de poner mi aplicación a funcionar en un servidor en internet con un certificado SSL, bueno, TDS de seguridad para que la gente pueda visitar mi sitio web. También tenemos que saber hacer eso. Pues este es el módulo en el que lo vais a aprender. Vamos a aprender a montar un servidor web, securizarlo, desplegar nuestras aplicaciones, que las aplicaciones sean resilientes a fallos, que si se cae la aplicación se levante automáticamente, si se cae el servidor que se reinicie el servidor y automáticamente la aplicación también arranque. Y todo esto lo vamos a aprender utilizando Amazon Web Services, que es la plataforma más utilizada tal vez, o de las más demandadas junto con Google Cloud y Azure de Microsoft para desplegar las aplicaciones. Los conocimientos que aprendéis aquí os van a valer realmente para cualquier plataforma. Lo único que tenemos que utilizar una plataforma por defecto y en este caso será Amazon Web Services. Además de esos módulos que se dan con clases en directo, que luego tendréis después de cada módulo de las clases en directo, tendréis que entregar una práctica, vais a tener acceso premium a la plataforma de cursos online, donde tenéis infinidad de cursos de todo tipo para continuar aprendiendo, desde más tecnologías web como Python, Django, como Angular, como cursos de ciberseguridad, como cursos de desarrollo mobile, de desarrollo de aplicaciones de Alexa, un montón de contenidos. Y, bueno, ¿este bootcamp para quién está diseñado? Primero, para aquellos que quieran aprender desarrollo web. Hemos tenido alumnos, que luego hablaremos de un par de casos, que han hecho el bootcamp y han conseguido un trabajo sin tener experiencia previa en el mundo del desarrollo. Con esfuerzo, lo han conseguido sin mayor problema. También hemos tenido alumnos con un perfil de que eran desarrolladores de otro tipo de aplicaciones, aplicaciones de escritorio. Hemos tenido desarrolladores Cobol también, que lo que querían era actualizarse. Estaban ya cansados de desarrollar en esas tecnologías y querían hacer algo más moderno. Bueno, pues también es una buena opción. También estudiantes que quieren reforzar sus estudios. Hemos tenido un montón de alumnos que acababan de terminar una carrera de informática o de industriales o telecomunicaciones o también gente que ha salido de un FP. Y lo que pasa es que en esos estudios reglados, como no pueden evolucionar tan rápido como evoluciona la tecnología, por cómo está montado el sistema en sí, siempre hay un gap entre lo que has aprendido y lo que el mercado laboral demanda. Pues muchos alumnos nuestros se apuntan a este bootcamp para terminar de formarse en esas tecnologías y entrar al mercado laboral lo mejor preparado posible. Y luego también mucha gente que viene desde el mundo de IT, desde el mundo de sistemas, los que montan servidores y demás, que no están tan familiarizados con lo que es el desarrollo, con la creación de software y quieren pasarse al lado oscuro con nosotros. Y bueno, ¿por qué nosotros? ¿Por qué KitCode? Primero, por nuestro programa. Sinceramente creo que es el programa más completo del mercado que vais a poder encontrar. Sobre todo porque como factor diferencial tenemos módulos que os dan un plus frente a otros candidatos con otros programas porque no están en esos programas. Como hemos hablado en el de Maken Avanzado con microservicios y demás. Segundo, por nuestra forma de hacerlo, ¿vale? Vamos a tener clases online en directo. ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? Como estáis viendo esta charla, pues igual que estáis viendo mi pantalla, pues veréis la pantalla del instructor, viendo cómo explica con las slides, que son más bien pocos, porque casi todo el rato vamos a estar picando código, ¿vale? Es compatible con el horario profesional. Las clases generalmente son lunes, martes y jueves de ocho y media de la tarde a doce y media de la noche, hora española, ¿vale? Para que, digamos, os dé tiempo a salir del trabajo, llegar a casa y poneros a estudiar. 100% práctico, ¿vale? Cada módulo que hemos visto va a tener después una práctica. ¿Por qué? Porque es la manera de aprender, ¿vale? Cuando estamos aprendiendo con el instructor, todo parece muy sencillo, porque el instructor evidentemente lo hace fácil para que seamos capaces de asimilarlo, pero el problema viene después. Cuando tenemos que enfrentarnos nosotros solos al Big Boss, como los videojuegos, cuando nos toca a nosotros solos ponernos a desarrollar, es cuando cometemos los errores de los principiantes, como todos hacemos. Pero cometiendo esos errores cuando estás aprendiendo, es cuando terminas de asimilar los conocimientos. Cuando tropezas con una piedra varias veces, la siguiente ya no lo haces, ¿vale? Y eso es lo que te hace aprender. Y después de las prácticas individuales de cada módulo, tendréis ese proyecto final, ¿vale? El proyecto final que nosotros proponemos que sea una plataforma asimilar a Wallapop, ¿vale? Y eso es un proyecto que tenéis que hacer con todos los conocimientos que habéis adquirido previamente en el Buscam, ¿vale? Y ya os digo que los alumnos que, vamos, muchos alumnos han hecho proyectos verdaderamente impresionantes, súper, súper, súper profesionales. La duración son seis meses más la duración de la práctica final, que es aproximadamente un mes, un mes y medio, como decía Fernando, ¿vale? Además, en el momento que os apuntáis, en el momento que os matriculáis, ya empezáis a trabajar, ¿vale? Esta edición empieza, si no me equivoco, en junio, ¿vale? El mes que viene, en junio de 2020. Si os matriculáis hoy o mañana, hoy o mañana ya os vamos a empezar a dar contenidos para prepararos, para que lleguéis lo mejor posible al inicio del Buscam, ¿vale? Para ver con el perfil que tenéis, qué puntos tenéis, tal vez, más cojos para daros contenidos y reforzarlos para que en el Buscam llegues con mejor capacidad, ¿vale? Además, siempre, si no has tenido una experiencia previa en programación, si no sabes programar, tenemos la opción de que hagas el Buscam 0, donde aprenderás a programar y después incorporarte al Buscam web, sin un problema, ¿vale? Instructores de primer nivel, que trabajan en lo que enseñan. Esto es muy importante porque todos los instructores, que luego os presentaré, son primero profesionales del sector y luego son instructores de KitCode. ¿Vale? No somos instructores solo, no. Nosotros estamos todo el día a pie del cañón, llevando batallas ante el código, ante temas de arquitectura y es lo que nos hace estar actualizados para que el temario esté actualizado y para poder enseñaros todas las batallas que hemos nosotros luchado en el día a día a poder transmitirlas a vosotros, ¿vale? Y luego ya, pues por la noche, nos dedicamos a enseñar. Pero en primer lugar, somos desarrolladores y eso es muy importante, ¿vale? Uy, qué me ha pasado. Tendréis comunicación directa con los instructores, ¿vale? Utilizaremos una herramienta en la que podéis contactar continuamente con los profesores ante dudas, consultas y demás, ¿vale? Bastante dinámico. Y como os decía antes, la suscripción premium a la plataforma de cursos online, por si os quedan ganas de aprender, pues ahí tenéis un montón de contenidos también para aprender otras tecnologías de otros ámbitos incluso, ¿vale? ¿Por qué también elegirnos a nosotros? Pues nuestra experiencia. No estamos empezando. Llevamos ya de este Bootcamp ocho ediciones, ¿vale? La próxima, la de junio, será la novena. Entre todos los Bootcamps, hemos tenido ya más de 800 alumnos, ¿vale? Llevamos diez años de experiencia formando desarrolladores profesionales. Lo que es en total es formaciones que hemos hecho entre Bootcamp, cursos, formaciones a empresas y demás, son más de 47.000 alumnos, ¿vale? Y en nuestra comunidad de Kit Coding somos más de 160.000, ¿vale? O sea, no hemos llegado la semana pasada a este mercado, ¿vale? Y como os decía, aprender con auténticos profesionales. Estos son los profesores, los instructores que vais a tener, que como os decía, son primero profesionales del sector y luego por la noche se transforman en instructores. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo como CTO en una comercialización de ferroeléctrica. Javier, que será vuestro profesor de backend con Node, es CTO también en Health. Toni, que es vuestro profesor de front, es un desarrollador full stack y project manager en Tairis. José Romero y Emanuel Galván, que trabajan los dos como full stack en Geniali. David, que también, de la casualidad de David, además es antiguo alumno, es ingeniero de software. Kevin, también es desarrollador Javascript en GuideSmiths. Y Alejandro, que es desarrollador frontend en EvoSoft, ¿vale? Entonces, todos los instructores están todos los días pegándose con el código, ¿vale? Y siempre tenemos, digamos, los contenidos actualizados a lo que el mercado demanda. Y luego, también, ¿por qué elegirnos? Pues por lo que han conseguido nuestros alumnos, que sin duda es lo que más orgulloso nos hace estar. Aquí tengo, yo creo, he cogido unos cuantos casos que tenía a mano, pero son muchísimos más. Pero, por ejemplo, hablamos de Alejandro, que lo tenemos aquí, ¿vale? Alejandro, si no me acuerdo su historia, había sido, había aprendido de manera autodidacta desarrollar webs con WordPress, con PHP. Y, bueno, pues, él notaba que no terminaba de encajar las piezas, ¿no? Entonces, se apuntó al bootcamp. Y yo creo que no había terminado el bootcamp, si mal no recuerdo, cuando entró una empresa que justo entró con un grupo de otros candidatos que habían hecho unas formaciones similares y a los 15 días de haber entrado le nombraron jefe de proyecto porque él, además, comentándomelo a mí, decía, yo es que me veía muy superior a ellos, ¿no? Y a los 15 días, pues, yo os digo, estaba ya como jefe de ese equipo trabajando en esa empresa, ¿no? El segundo caso, el de Antonio José, que antes decía Fernando, el tema de la discriminación por edad. Este es un caso que yo le tengo un especial cariño porque Antonio José no era, no se había dedicado nunca al desarrollo web ni a la programación. Él creo que era ingeniero de caminos o ingeniero industrial, no recuerdo muy bien, ¿no? Creo que era de caminos o algo así. Y tenía 42, 43, no recuerdo ahora mismo. Y claro, yo me acuerdo que me pasaron su contacto y que quería hablar conmigo y él me llamó preocupado diciendo, mira, yo tengo ahora mismo un trabajo que, bueno, pues tengo un buen sueldo porque tengo ya mucha experiencia, pero a mí lo que me gusta es programar. Yo sé programar en, creo que era en PHP y a mí me gusta mucho programar. Es mi pasión de siempre y es que estoy dispuesto a dejarlo y a dejarlo todo por ser programador. Pero, ¿tú crees que con mi edad voy a conseguir un trabajo y demás? Y yo le dije que sin duda, o sea, tal y como está el mercado, sin duda. Si tienes los conocimientos, sin duda, vas a conseguirlo. Y efectivamente, yo creo que terminó el bootcamp y al poco de terminar el bootcamp empezó a trabajar en una empresa cerca de su casa y luego cambió. Hace un poco tiempo he perdido la vista, pero sí, sí, fue un caso muy particular. El tercero, el de Víctor, por ejemplo. Víctor había estudiado arquitectura y creo que con el tema de la crisis que hubo, bueno, con la crisis inmobiliaria que hubo, pues no conseguía un trabajo estable y demás y pasó por el bootcamp y justo nos dejó esa cita de que sus sueldos se había multiplicado por cuatro. Y, bueno, tenemos muchos casos más. Aquí abajo el de Irene, por ejemplo, que era diseñadora y se formó en el bootcamp y, bueno, pues consiguió tener un perfil muy ideal, ¿no? Diseño más desarrollo full stack, ¿no? Y otros tantos, por ejemplo, también el caso aquí del de Daniel Villalba, que no tenía ningún tipo de experiencia. Creo que había estudiado ciencias ambientales o algo así. Y, bueno, pues hizo el bootcamp, consiguió un trabajo de desarrollador y, pues, fue otro caso bastante que destacar. Pero, bueno, tenemos ahí el caso de Jesús, de José, de Nahuel, ¿vale? Todos son casos muy bonitos y si yo lo he conseguido, también podéis conseguirlo vosotros, ¿vale? Ellos lo han conseguido porque se han esforzado un montón, han estudiado un montón y han hecho todo lo que tienen que hacer para aprender y ahí están. Ahí están sus ejemplos y son grandes ejemplos, la verdad. A ver. Vale, ¿y cuándo empezamos? Pues lo dicho, la novena edición empieza en junio de 2020, el mes que viene. Dentro de un mes empezamos la siguiente edición, ¿vale? Y, ah, pues ya está, ya llegó. Pensaba que tení alguna otra experiencia más. Pero, bueno, si tenéis ahora cualquier duda, cualquier pregunta, pues encantado de responder, chicos. Bueno, antes de las preguntas que está con nosotros Esteban Corral, vamos a darle el pase a él, Alberto, si te parece, y que nos cuente su experiencia. A ver. Te envío solicitud, Esteban, para poner... Ahí está la... Ay, perdón. Por enviarte la solicitud, te la cancelé. Ahí va. Activa el sonido. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Sí, hola, Esteban. ¿Cómo estás? Ah, estoy claro. Bien, bien. Aquí en casa, ¿cómo no queda otra? Bueno, bueno, genial. ¿Todo bien? Sí, perfecto. De hecho, ahora estaba trabajando hasta hace poco, o sea que... Desde casa, ¿cómo no queda otra también? Bueno, Esteban, ha terminado el bootcamp hace relativamente poco, entonces, ahora has empezado a volver ya a la normalidad y has encontrado con el tema este del confinamiento, pero bueno, cuéntanos un poco qué tal tu experiencia en el bootcamp desde que empezaste hasta la de vista. Pues yo empecé, realmente, yo ya me dedicaba a desarrollar un poquito en la empresa en la que estoy y había empezado pues por mi cuenta, yo sí que había sacado una ingeniería informática, pero de la parte web realmente tampoco había visto mucho. En la ingeniería al final das Java, JSX y de lo que se da en el bootcamp, pues poquito, realmente. Y lo hice porque realmente para mi trabajo, en el que estoy actualmente, pues por mi cuenta me había puesto con Angular, para estudiar un poco Angular, pero no tenía nada de idea de backend, de testing, y bueno, todas las tecnologías más o menos que se van viendo en el bootcamp. Y bueno, gracias a haber hecho el bootcamp pues he avanzado bastante. Eso sí, es como todo. Este mundo es un mundo completamente cambiante y hay que estar siempre formándose, continuamente formándose. Las tecnologías cambian de un año para otro, o sea que, pero bueno, una vez que tienes una base, ir cambiando de una tecnología a otra es bastante fácil. Claro, por eso hablaba cuando comentaba antes en los módulos que nosotros nos enfatizamos en enseñar los fundamentos, porque una vez que conoces los fundamentos, conoces cómo es el desarrollo de orientador de componentes y demás y aprendes React, luego si quieres aprender Angular o Vue, te va a ser muy sencillo porque realmente los conceptos son iguales, lo único que te cambia es la manera de hacer, pero conceptualmente es lo mismo. y oye, entonces ahora actualmente ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás usando en el día a día? Bueno, si os digo la verdad, aquí cambiamos, bueno, ahora estamos renovando el portal, yo realmente trabajo para una empresa que hace desarrollos para la UNED, la Universidad Nacional de Distancia y en principio hicimos lo que es la renovación de la web conferencia, no sé si os suena, es un sistema parecido a este para dar clases online, lo único que tiene una pizarra interactiva y todas esas clases y eso lo desarrollamos en Angular, aprovechamos lo que era el antiguo backend que era PHP, que bueno, de esa parte yo no controlaba mucho lo que es la parte de PHP, pero bueno, yo me dediqué más a la parte frontend en esa parte y ahora estamos renovando el portal que lo estamos haciendo con Ionic para que sea, bueno, también con base Angular pero para que sea, pues que se adapte a dispositivos móviles y todo, también se hacen, yo de aquella época no estaba, porque sí que en la empresa que estoy empecé también de soporte técnico, si os digo la verdad y ahora estoy mitad y mitad, vamos, hago un poco de todo, por así decirlo, pero bueno, de hecho ahora la idea es que entre más al departamento de desarrollo. De desarrollo y bueno, tras el paso por el bootcamp, ¿qué es lo que más te sorprendió, te agradó, te llamó la atención los módulos, la experiencia? Los módulos de React, vamos, los dos profesores que nos dieron son brutales, vamos, David y José, vamos, de hecho recomendaría que estudiéseis las sesiones en directo con ellos porque tanto resuelven dudas, os ayudan en todas, las sesiones de casi todas, bueno, de todas, de todas las sesiones, yo recomendaría que las siguieseis al día, vamos. Por cierto, no lo he comentado, las sesiones son clases en directo, pero bueno, si un día no puedes asistir a esa clase en directo por motivo que sea, porque tienes algún asunto, bueno, las sesiones quedan grabadas y al día siguiente las tienes disponibles el vídeo de la sesión online para que lo puedas ver al día siguiente y así, bueno, pues te pongas al día. No lo he comentado, pero aprovecho ahora que lo ha comentado Esteban para decirlo. Genial, Esteban. Y bueno, tu proyecto, al final hiciste el proyecto, este clon de Wallapop, ¿no? Además sacaste una pedazo de nota porque era un pedazo de proyecto. Y ¿qué tal la experiencia con el proyecto? Además, en tu caso fue lo hiciste tú solo en el proyecto, o sea, o sea, hiciste un Wallapop tú solito y además en un tiempo récord porque quiero recordar teníais cuatro semanas. Tres semanas y media o algo así, por ahí andaba la cosa. O sea, en tres semanas y media construiste un Wallapop con su sistema para reducir las imágenes, una auténtica pasada. ¿Cómo? ¿Te creías que al principio que debías ser capaz de hacer eso? Según vi el PDF de la práctica, quedé así un poco en tres semanas, tres semanas y media esto, no sé yo. Pero bueno, luego al final te pones y poco a poco sin pensarlo, vamos, ir dedicándole horas, por supuesto, dedicándole horas, tiempo. No sé si os fijáis en la parte de atrás de Esteban, tiene una bici, entiendo que irás al ciclismo. Sí. Bueno, el ciclismo, no sé si lo practicáis, es un deporte bastante sacrificado. Entonces, ahí está el fruto del éxito de Esteban. Sacrificio, si le gusta sacrificarse la bici, pues nada, se ha sacrificado picando código y los resultados sobre todo están ahí. Creo que se ha gastado un 9 en la práctica final y bueno, además, vamos a compartir, creo que han compartido mis compañeros ya en el chat, el enlace de la práctica final de Esteban para que le echéis un vistazo porque es un trabajazo y sobre todo teniendo en cuenta poniendo ese contexto. Él solo, en tres semanas, que además entiendo que currabas, o sea, que no es que... Sí, sí, yo es que aparte también doy clases en la UNED, doy una hora a la semana pero aparte tengo que atender prácticas y cosas de esas y si os digo esas tres semanas he estado desaparecido. ¿No cogería la bici en esas tres semanas o sí? ¿O te dio tiempo? Nada, nada. Además, bueno, tuve, si de la ver tuve la suerte de que estaba algo lesionado en aquella y no podía rodar mucho. No tenía la tentación. No pude tener la tentación de ella, sí. Genial. Genial, pues no sé, la verdad que no sé si comentar algo más. Fernando, ¿tú se te ocurre alguna pregunta que me haya dejado en el tintero? Bueno, y si no podemos pasar a la parte de preguntas, Alberto, si te parece, que hay unas cuantas ahí y nada, Esteban, muchísimas gracias por conectarte. Ahora voy a poner mi cámara un ratito también, así voy leyendo, aunque se me vuelen los pelos. Perdona, estaba aquí, lo que pasa es que no conseguía desmutearme. Ok. ¿Tienes alguna pregunta entonces para Esteban? No, en principio yo creo que dejamos paso a las preguntas que tengan los telespectadores o como llamarlas. La audiencia. Os dejo, quedo para ayudaros o... No, no, quédate, quédate. Como quieras, digamos, si estás o igual las preguntas... A ver, hay preguntas largas, debo confesar, voy a tratar de leerlas. Nelson nos pregunta, buenas tardes, ya he estado leyendo bastante sobre el bootcamp y tengo un par de dudas, porque la parte de backend no se hace enteramente... Ah, ¿por qué la parte de backend no se hace enteramente en Python en vez de no de JS? Porque se centra mucho más en la parte front que en back o es cosa mía. Bueno, esa es la primera parte de la parte. Vale, en principio, primero, ¿por qué JavaScript y no metemos Python? Bueno, básicamente porque lo que pretendemos es que salgáis dominando mucho un lenguaje de promoción que es JavaScript. Segundo, el mercado laboral es lo que más está demandando actualmente, lo que es en el perfil web. Python también se está demandando de menor manera el perfil web, si es cierto que Python se está demandando más en perfiles de tipo Big Data o tal vez sector financiero. ¿De acuerdo? Ese es el primer motivo. De todos modos, en la plataforma online tienes un curso de Python Django, ¿vale? Si quieres también volvete con ello, porque al fin y al cabo vas a aprender los fundamentos de cómo se funciona, cómo se trabaja en el backend, en el ciclo petición y respuesta del servidor y lo que aprendas de Node.Eye Express vas a saber mapearlo a los conocimientos de cualquier otra tecnología realmente de backend, ¿vale? Y en cuanto, ¿por qué se enfatiza más en el front que en el back? Realmente, creo que en backend es cierto que hay dos módulos que es el de desarrollo de backend y luego el desarrollo de backend avanzado, ¿no? Y de frontend puede dar impresión de que se enfatiza más porque tenemos el de frontend, frontend pro, React y React avanzado. Básicamente, porque es que el backend los conocimientos que tienes que tener de backend son más a nivel de arquitectura que no de desarrollo como tal porque en backend siempre es más o menos hacer lo mismo en el sentido de que es, te llega una petición, tú tienes que gestionarla y devolver una respuesta, ¿vale? Dentro de eso, pues puedes tener que hacer cosas más complejas como comunicación en tiempo real a veces o una cosa muy pesada mandarla a otro sitio o a otro servicio en una arquitectura de microservicios y eso, digamos, que no requiere tanto tiempo para aprenderlo pero bueno, digamos que por eso hay dos módulos. En la parte de frontend primero tenemos que ser capaces de cubrir la parte de los fundamentos, ¿vale? Por eso hablamos de los módulos de desarrollo de frontend y para no meternos de golpe y por raza en React, ¿vale? Porque eso es un gran error que muchas veces se comete que tú ves que la gente pide React y dices me voy a hacer un curso de React sin conocer muy bien qué hay antes de React o qué está por debajo de React, ¿no? Entonces tú tienes que saber que por debajo de React a fin y a cabo todo eso se transforma en JavaScript que funciona en el navegador y tienes que saber cómo funciona JavaScript en el navegador tal cual. Y luego además para hacer proyectos en React React te monta un proyecto con la plantilla que te crea React y demás te monta un proyecto que por debajo funciona con Webpack. Si no conoces cómo funciona Webpack lo mismo el día de mañana que tengas que hacer algo más avanzado con React no vas a saber hacerlo porque no vas a saber tocar esa parte. Por eso hay esos módulos que te van digamos gradualmente metiéndote poco a poco en la parte de frontend digamos de manera más profunda y aparte porque React es más amplio en cuanto a conocimientos que tienes que adquirir que tal vez la parte de backend es una cuestión más es de tiempo más que de otra cosa. Ok sigo con una segunda parte de esta pregunta. quería añadir solo un par de cosas primero antes en la primera edición no sé si la segunda hasta la tercera la parte de backend se veía con Python y se cambió costó Alberto se resistió un poco porque es muy titonista igual que yo pero ¿por qué hemos hecho el cambio? por una razón muy sencilla por lo que os decía al principio empleabilidad es lo que pide el mercado y en el fondo da igual porque ya lo he dicho antes programar es un poco como andar en bici por eso a lo mejor todos los programadores o por lo menos los tres que estamos aquí somos aficionados a la bici en el momento que tú sabes andar en bicicleta da igual qué bicicleta te den que sea una mountain bike una bicicleta carrera o una bicicleta de triatlón hay pequeñas diferencias pero te adaptas rápidamente si tú sabes programar backend para aplicaciones web ya has aprendido con Node como en nuestro caso o cualquier otra cosa cambiar a Python cambiar a Go es tan trivial como hacer una nueva bici y además la transición de Node a otra tecnología es mucho más sencilla porque Node tiene sus cositas con el tema de la sincronía y demás o sea que incluso te va a ser más sencillo pasar de Node a Python y Django que no al revés seguramente ok este ya es consultoría emocional para Alberto dice tengo una duda un poco más personal que estoy tratando con gente de KeepCoding ya que soy un perfil de DevOps con dos años y medio de experiencia y estoy dudando entre hacer este bootcamp o el de ciberseguridad a ver si Alberto me puede dar su opinión personal ya que no sé cuál de los dos puede aportarme más como profesional y deja una nota de que le gustó muchísimo tu curso de Django que me imagino que es de la plataforma Sí, sí, sí bueno gracias por el cumplido sí, yo como decía antes Fernando antes se veía Django pero bueno el mercado nos empujó a Javascript muy a pesar mí bueno buena pregunta a ver yo tal vez por la parte que toca si tienes un perfil de DevOps tal vez el bootcamp de web te puede venir mejor porque al fin y al cabo la filosofía de DevOps está más cercana a unir esas dos partes que son el mundo del desarrollo y el mundo de las operaciones de ser capaces de poner lo más rápido y con la mayor fiabilidad posible las nuevas versiones del software en producción con integración continua y todo esto que me imagino que ya conocerás la parte de ciberseguridad bueno a veces es un paradigma diferente a esos dos mundos de lo que es el desarrollo como tal y DevOps veo más cercano al mundo de DevOps al desarrollo de hecho en su propia palabra lo dice que al mundo de ciberseguridad pero vamos en cualquier caso también el bootcamp de ciberseguridad también es una gran oportunidad porque también a nivel de mercado laboral hay un montón de oportunidades y también muy bien pagadas pero yo tal vez lo acercaría más al mundo de desarrollo y tal vez te sea más sencillo con los conocimientos y el background que ya tienes pero yo quiero hacer un poco de abogado del diablo para confundir un poco más a este señor y es hay también una razón porque si vienes de DevOps existe también razones por las cuales te puede interesar más tirar por ciberseguridad y una de las razones es que uno de los segmentos que más está creciendo de más demanda de profesional hay y demanda insatisfecha es donde se solapan los dos lo que ahora llaman DevSecOps es decir la seguridad en todas las tareas propias de DevOps yo creo que cualquiera que hagas desde el punto de vista económico es una excelente inversión y yo diría que más o menos igual ¿dónde está la clave? yo creo que tienes que parar y pensar ¿qué es lo que más te gusta? ¿programar o cacharrear? si te gusta más programar vete a web si te gusta más cacharrear ciber si además aprovechar esa pasión que puedas tener por un mundo o por otro te va a hacer el paso por el bus mucho más placentemente bien el dilema es entonces cacharrear o programar ok otra pregunta de Fran dice ¿se puede hacer otra plataforma de proyecto final o es la de Wallapop la estándar? si se puede nosotros proponemos como práctica final en un enunciado que es básicamente las funcionalidades que tiene que tener esa plataforma que es un cron de Wallapop pero aceptamos que los alumnos y de hecho ha habido en la última edición algunos alumnos que nos propongan una práctica que ellos quieren hacer precisamente porque yo soy muy muy me gusta que la gente aproveche la pasión por algo para porque luego el resultado es muchísimo mejor tanto por el bootcamp como por una práctica final ¿no? entonces los alumnos que quieran nos pueden proponer un enunciado y siempre y cuando el enunciado tenga una magnitud parecida o una complejidad parecida a lo que nosotros proponemos pues lo puede hacer sin ningún tipo de problema perfecto yo le recomendaría ver el que hizo Irene por ejemplo que lo hemos mencionado ahí sí, es verdad es verdad el de Irene es buenísimo es un proyecto que no tiene nada que ver con Wallapop y es genial están todos he enlazado un par en lo que es el chat pero si quieren entrar ponen en nuestro canal de YouTube están todos los los del último closing y la del anterior bueno otra pregunta Francisco vengo de otro bootcamp de cero si no me equivoco soy usuario Linux no utilizo otro sistema operativo tengo problemas con GoToWebinar para poder compartir mi pantalla ¿se seguirá utilizando esta plataforma? a ver desde lo que yo entiendo va a cambiar pronto para Francisco creo que vamos a irnos a Zoom sí nos vamos a Zoom de hecho para esta edición imagino que ya se va a confundir sí por eso yo creo que simplemente lo quería decir en voz alta por si alguien tiene la misma pregunta que no vamos a usarla más a mí me viene bien porque me voy a pasar a Linux en breve así que guay bueno ok excelente entonces Mustafa nos pregunta buenas tardes yo no sé nada de programación tengo formación en electromecánica y programación de PLC ¿puedo hacer el bootcamp? programación de PLC ahora mismo no sé ni no sé lo que es si no tienes si no hay conocimientos de lo que es programación estructurada ¿vale? con funciones métodos orientación a objetos clases objetos y ese tipo de cosas lo recomendable es que primero pases por el bootcamp 0 donde vas a adquirir esos conocimientos y luego ya dar el salto a cualquiera de los bootcamps el web mobile o incluso el también bueno sí el de 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 esos conocimientos se metieron en el bootcamp lo consiguieron lo consiguieron pero sufrieron bastante ¿vale? porque es difícil enfrentarte a en el caso además de Javascript que tiene unas peculiaridades como lenguaje bastante bastante curiosas enfrentarte a todo eso sin tener asimilado lo que es cómo funciona la programación la programación estructural ¿no? entonces sería recomendarle primero pasar por el bootcamp 0 y luego ya meterte en la siguiente edición del bootcamp web o el que más te guste ok otra pregunta yo quería insistir un poco perdona en la que esta es una duda muy muy común la gente quiere ir más deprisa y está muy bien querer ir deprisa la forma de ir deprisa es ir bien tienes que preparar bien el terreno para poder plantar cualquier cosa y eso es el bootcamp 0 ¿vale? yo hoy tengo más de 20 bastante más de 20 años de experiencia como programador no voy a decir la fecha exacta porque empieza a ser deprimente y he pasado por un montón de tecnologías nuevas que parecían la repanoche y tal y yo lo miraba y en como mucho una hora decía coño pues esto es lo mismo que yo vi hace años en tal y esa esa fuente de información casi mágica es un libro de 200 páginas que lo tengo por aquí que está agotado y que es digamos mi inspiración a la hora de hacer la metodología de KeepCoding ¿qué es ese libro para vosotros? el bootcamp 0 yo recomiendo mucho que quien venga de la nada que haga primero el 0 que haga una entrevista con Anne pero la forma de avanzar deprisa es avanzar bien aparte volviendo a que nosotros lo que queremos enseñar son los fundamentos porque eso te va a permitir afrontar otro lenguaje de programación en el futuro lo que tienes que aprender es a programar da igual el lenguaje no es quiero aprender Javascript no primero tienes que aprender a programar y luego ya aprende Javascript y cuando sepas programar vas a poder aprender Javascript vas a poder aprender Python Java Go lo que te den la gana pero tienes que tener los fundamentos de programación por eso es importante pasar por ese bootcamp además acabo de buscar en Google lo de la programación PLC y me temo que no sería recomendable que pasara ok perfecto Cintia nos dice React incluso hooks si en la última edición de hecho Esteban visteis hooks con David si lo actualizamos en cuanto salieron de hecho me parece que salieron justo en una edición que ya estaba en curso y como no y a David le dio tiempo actualizar el temario para meter hooks siempre damos lo último que haya salido precisamente porque al fin y al cabo lo que queremos es que estéis siempre en la última saláis lo más preparado posible ok ¿de qué manera se toca el código Javascript para quienes venimos de Python clase herencia y si se llega a utilizar TypeScript vale TypeScript no se llega a utilizar pero sí en lo que es el módulo de introducción a Javascript se ve la sintaxis las funciones clases herencia cómo funcionan los módulos de Javascript lo que es el lenguaje en sí lo que es los fundamentos del lenguaje igual que cuando coges un libro de Python y aprendes cómo funcionan en Python las funciones las clases los objetos la importación de módulos y demás todo eso cómo se hace en Javascript y luego además las peculiaridades que tiene Javascript con el comportamiento así ok otra pregunta la aplicación se va a poder instalar en un ordenador o un móvil o solo va a ser para web vale buena pregunta en la aplicación entendemos el proyecto no sé si se dice el proyecto final a ver lo que es el desarrollo web vale nosotros lo que vamos a lo que vais a aprender es hacer desarrollo web responsive es decir va a ser una web que se va a adaptar al dispositivo en el que esté funcionando si está funcionando en un móvil en el navegador de un móvil pues la web estará correctamente aprenderéis a hacer que la web se adapte al móvil o a una pantalla más grande como pueda ser una tablet o a un escritorio o una televisión vale pero si estamos hablando de hacer aplicaciones móviles con tecnologías web que por ejemplo Esteban comentaba antes que está utilizando Ionic que es un framework que permite hacer este tipo de cosas con los conocimientos que tenéis vais a poder por ejemplo aprender Ionic que tenemos un curso en la plataforma de GeekCoding con el que podréis llegar a hacer aplicaciones móviles utilizando tecnologías web vale y también en la plataforma de GeekCoding tenemos un curso de Progressive Web Apps que es una tecnología relativamente nueva que entre otras cosas nos permite crear webs que se pueden instalar como aplicaciones con su iconito en el móvil y realmente actúa como una aplicación una aplicación una aplicación de un móvil pero realmente es una página y creo que en Windows también ahora ya lo permiten hacer instalar las aplicaciones web como como si fuera un una aplicación de escritorio de hecho lo mismo incluso tú mismo estás utilizando aplicaciones web en tu ordenador sin saberlo si utilizas Visual Studio Code o utilizas Slack o utilizas Google Chat y seguramente alguna imagen se me escape estás utilizando realmente una página web sin dar cuenta vale que eso por ejemplo lo puedes hacer con Electron que también es otro otro framework que sabiendo Javascript vas a saber utilizar Electron para hacer aplicaciones que hay un curso en la plataforma de Electron ah de verdad cierto cierto tenemos uno de Electron perfecto hay otra pregunta que se la respondemos súper rápido porque me parece que esto de Dios y el Diablo ha hecho dudar a la gente me gustaría saber si vas a hacer un webinar como realmente es como este pero de ciberseguridad la semana pasada tuvimos lo que es la sesión de lanzamiento del webinar del webinar del bootcamp de ciberseguridad así que los invito a pasarse por como dije en nuestra canal de YouTube ahí está alojado el video completo con preguntas y todo así que si quieren informarse de ese pueden recurrir ahí si quieren ahora hacer los enlazos cuando terminamos y la última pregunta pregunta no se incluye PWA PWA justo lo que acabamos de comentar PWA son Progressive Web Apps vale no se incluye dentro del temario vale porque lo que queremos es ver los fundamentos la mayor parte fundamental en seis meses para que saláis los más reforzados pero en la plataforma online tendréis acceso a un curso de Progressive Web Apps si por vuestra cuenta queréis aprender vais a tener un curso disponible para ello ok bueno esa fue la última pregunta así que creo que estamos bien yo tengo una para Esteban puede ser bueno Esteban quería saber tú que recomendarías alguien que se esté planteando o que ya se haya planteado ya se haya matriculado en un bootcamp como el que hiciste tú en plan consumitorio sentimental logística en fin lo que sea que recomendarías que te hubiera gustado que te hubiesen dicho cuando empezaste tú pues que empiecen con ánimo si tienen ánimo y les gusta este mundo lo más importante es tener ganas para actualizarse o para entrar en este mundo es tener ganas y saber que siempre vas a estar recibiendo conocimientos nuevos siempre siempre es que realmente tampoco nunca llegas a conocer todo al dedillo vamos con lo cual yo les diría que tuviesen ganas y bueno tiempo también hace falta tiempo para para realizar el bootcamp para realizar las prácticas y eso y luego que también que aprovechen al máximo a todos estos errores vamos que por lo general contestan vamos muy 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 bien bueno muchas gracias genial muchísimas gracias entonces gracias a todos por venir hemos sido muchos enhorabuena por eso así que hasta la próxima y como les dije mañana esto va a estar este video va a quedar alojado en el canal de youtube ahí también tienen todos lo que son los trabajos finales y cosas que quieran cotillar espero los haya ayudado a a tomar la decisión y nos vemos por keep coding chao hasta luego chao hasta luego chicos chao chau chau